Con eso Mucho, mucho lavaban y mapeaban y fre... Porque si tú no me quieres Yo por ti me vuelo No me digas de nojo No me digas de nojo No me quiero Porque si tú no me quieres Yo por ti me vuelo Porque si tú no me quieres Yo por ti me vuelo Con eso hay que alegrar que Yo por ti me vuelo Con eso hay que alegrar que Yo por ti me vuelo Con eso hay que alegrar que Yo por ti me vuelo Y un arroz en su pelo Yo por ti me vuelo Pero no me digas de nojo Y un arroz en su pelo Y un arroz en su pelo Yo por ti me vuelo Yo por ti me vuelo Yo por ti me vuelo Yo pelo que me duele, que me duele, que me duele, que me duele. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Qué rico! Con esa tarra de baile, que me duele, que me duele. Con ese cuerpo tan bello, que me duele, que me duele, que me duele, que me duele. ¡Vamos!